Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar viendo algo interesante acerca de XRP y un listado de precios al cual podríamos llegar en un futuro. Antes de nada, recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo si queréis que sigamos trayendo contenido acerca de XRP de Ripple y que sigamos apoyando a este gran criptoproyecto. Antes de nada, quiero recordaros que si queréis que sigamos trayendo contenido, lo que tenéis que hacer es superar los me gustas del anterior vídeo que han sido nada más y nada menos que 130 me gustas, así que confío en todos vosotros en que conseguiremos llegar a superar esta gran y maravillosa cifra. Deciros que en la descripción de cada uno de los vídeos que traemos al canal vais a tener lo que es nuestro grupo de Telegram en el cual estamos muy cerca de llegar ya a los 3.000 miembros. Es un grupo en el cual cualquier persona puede hablar de lo que le dé la gana relacionado con las criptomonedas. No es ningún tipo ni de promoción ni nada, simplemente somos seguidores, suscriptores y demás del canal que hemos acabado adentrándonos aquí dentro para poder hablar entre todos nosotros. En fin, dicho esto, vamos a ver cómo se encuentra a momento de ahora el criptomercado y vamos a ir a echarle un vistacillo a todo esto. Dejadme que cierre un poquito por aquí para que se vea mejor la imagen. Y como veis, a momento de ahora el criptomercado ha tenido una gran caída. Tenemos por ejemplo a Bitcoin habiendo caído un casi 3% en las últimas horas, a Ethereum también con un 3,5% y muchos otros criptoproyectos que van con grandes caídas. En este caso XRP ya ha vuelto a caer al sexto lugar, hemos vuelto a estar en el mismo puesto que teníamos anteriormente antes de todo lo que pasó con las X y demás y de momento nos hemos quedado en el mismo rango. Incluso teniendo en cuenta de que ya hay menciones, ya hay ciertos rumores o filtraciones, podríamos decir, de que básicamente no van a aceptar la apelación de la SEC y se van a tener que ir a una apelación completa a 2024. Pero para todo esto aún queda tiempo, se tiene que realmente confirmar y demás y ver luego cómo acaba pues básicamente perjudicando o ayudando al precio de la cripto. Y es que el vídeo que os traigo el día de hoy es este de aquí, donde nos dicen que un experto dice que el precio de XRP a 500 dólares está infravalorado, citando la proyección de 250 billones para el sector de Ripple, de todo lo que son los pagos transfronterizos y demás. Así que vamos a ver qué es lo que nos cuentan, hacia dónde dicen que puede llegar a dirigirse esta criptomoneda y a qué precio estiman que pueden llegar. Lo primero de todo decir que sí que es verdad que estamos delante de un criptoproyecto que nada tiene que ver con todo lo que son memecoins, proyectos alternativos, proyectos que no traen nada interesante, que simplemente son un juego, un metaverso y cositas por el estilo. Y es que realmente XRP, Ripple, lo que están intentando hacer es cambiar todo el sistema financiero a nivel mundial, meter todo lo que es el sistema de finanzas dentro de la blockchain y si esto llega a funcionar y todos los bancos centrales, países y demás empiezan a utilizar todo esto siendo pues básicamente una competencia real a todo lo que es el sistema SWIFT a día de hoy, realmente podríamos llegar a ver un gran crecimiento y podríamos ver a esta empresa pues en una valoración mundial multimillonaria e incluso hay diferentes personas a listas de mercado y demás que han dicho que podrían llegar a tener una capitalización real aproximada a la de Apple, a la de Amazon y a la de Google. Es decir, podríamos estar entre los tres más grandes a nivel mundial. Como vemos por aquí, nos dicen en un tuit reciente, la experta financiera Shannon expresó que la proyección de que XRP se negocia 500 dólares por token es conservadora, sobreexpresó este sentimiento en respuesta a un informe reciente de Ripple que capturaba el valor proyectado de los pagos transfronterizos en los próximos cuatro años. Ya no estamos yendo a predicciones ni a precios de 7 dólares, 10 dólares, que esto simplemente es lo que podríamos llegar teniendo en cuenta que se inyecta una capitalización normal y real al paso en el cual nos encontramos a día de hoy. Es decir, que inversores pequeños como podemos ser tú, como podemos ser yo o como puede ser alguna que otra ballena, acaben adentrándose dentro de lo que es el criptoproyecto. Pero en este caso están basándose en todo lo que pueden llegar a conseguir, en todo donde puede llegar a dirigirse Ripple y en si realmente conseguimos liderar estos bancos. Como vemos, nos dicen. Específicamente, el nuevo informe de valor de 2023 de Ripple declaró que se realizarían transacciones de más de 250 billones en pagos transfronterizos para 2027. Zoll cree que si XRP facilitará tal volumen de pagos, entonces el precio de XRP podría llegar a tener un precio muchísimo más alto que 500 dólares. Es que ya no nos está diciendo que lleguemos a 500 dólares y que podamos estar en un punto, pues, que sea una locura, sino que al momento de ahora te están diciendo que los 500 dólares es un precio real y que incluso podría llegar a dispararse muchísimo más. Como veis, en su mensaje ha puesto un precio de XRP a 500 dólares simplemente no parece suficiente para facilitar esa cantidad. Como vemos, por aquí nos están diciendo todos los pagos transfronterizos, todo lo que se va a mover y al precio que deberíamos de llegar. Curiosamente, la opinión de Zoll puede deberse al hecho de que el suministro total de XRP es de 100.000 millones de tokens y los 250 billones de dólares negociados en XRP pueden implicar que cada token vale un promedio de 2.500 dólares. Esta estimación supone que todos los tokens de XRP estarían en circulación. En el caso de no estarlo, pues, cada uno de los tokens podría llegar a tener un precio muchísimo mayor. Sin embargo, vale la pena aclarar que los 250 billones de dólares proyectados son para todo el panorama de pagos transfronterizos y no solo para las transacciones basadas en XRP. Y esta estimación supone que XRP dominaría completamente el sector, por lo cual es poco probable. Si esto realmente fuese así, estaríamos por encima de Bitcoin, Ethereum y demás, cosa que a momento de ahora imagino que no es así. Ojo, no vería nada extraño en un futuro poder llegar a superar a Ethereum en el caso de que sigan con las quemas de XRP, sigan bloqueando tokens y demás, quién sabe lo que puede llegar a ocurrir. Pero el hecho de poder llegar a superar a Bitcoin teniendo en cuenta la gran capitalización de mercado que tienen y demás, lo veo bastante improbable. Hay que tener en cuenta que en el momento que suba XRP, seguramente se vean todas las demás criptomonedas con un alto potencial al alza y también van a acabar disparándose. Así que por el momento, creo que seguiremos en el mismo punto. En este caso, nos dicen, tengan en cuenta que informó de CryptoBasic, Zorb argumentó recientemente que el valor de XRP no depende simplemente de la utilidad. Sostuvo que el potencial alcista del token radica en su posición en la propuesta económica de instituciones como Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Es decir, ya no es tanto la utilidad que le puedan dar, sino realmente la validez legal que pueda llegar a tener y la utilidad dentro de estos bancos, no la utilidad que tenga entre tú y yo. En este caso, tengo que deciros que siendo la primera criptomoneda con regulación, en la cual va bastante bien, al menos por el momento, teniendo en cuenta también todo lo que están haciendo del sistema que hay detrás y demás, no me extrañaría poder llegar a tener un aumento de precio bastante considerable. Como veis, vale la pena mencionar que Ripple obtuvo esta estimación de 250 billones de dólares en un estudio del Banco de Inglaterra y el informe nefantizó porque los pagos transfronterizos tienen una importancia económica significativa. El banco destacó que el aumento de la movilidad global de bienes y servicios, de capital y personas durante las últimas décadas ha contribuido al crecimiento exponencial de los pagos transfronterizos. El Banco de Inglaterra proyectó que los pagos valorados en aproximadamente 150 billones de dólares en 2017 podían elevarse a más de 250 para 2027 e identificó varios factores cable que intensificaban los pagos transfronterizos en los últimos años. Así que nos tocará seguir esperando y ver cómo acaba avanzando todo ello. Ya vemos que el gran potencial, el punto más grande que tiene a día de hoy Ripple y demás son los pagos transfronterizos. Y lógicamente siendo XRP un token que casi está vinculado a Ripple por mucho de que dicen que no y demás pues básicamente si con esto acaban triunfando la empresa, el token de XRP iría detrás seguramente y llegaría a puntos insospechables. Así que nada chicos, esta sería la noticia que teníamos para el día de hoy. XRP a 500 dólares no significa que vaya a llegar ahora. Significa que en el caso de que todo acabe triunfando y demás a la larga podríamos llegar a tenerlo. Sería hacer un por mil de al momento de ahora y eso significaría poder ganar muchísimo dinero. Así que nada chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy y espero que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto.